Comenzar desde cero puede parecer simple. No tienes nada, pero tampoco debes nada. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que empezar desde menos 400 mil dólares? En 2008, esa fue mi realidad. Perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y en momentos así, tienes dos opciones. Ser víctima de las circunstancias o tomar las riendas de tu destino. Yo elegí actuar. Hola, soy Alfredo de Vagna y en Progresando Ando quiero compartir contigo las herramientas que me han ayudado a superar los obstáculos para cada día mejorar en las 7 áreas claves de la vida. Juntos vamos a explorar estrategias y experiencias que te inspirarán a progresar y evolucionar, superando tus propios retos y alcanzando tus propias metas. Así que, acompáñame en este nuevo episodio de transformación y crecimiento. Es hora de progresar y andar hacia un futuro más brillante. Hola, bienvenidos a este último día del reto de 28 días que te permitirá transformar tu vida a través de la magia del agradecimiento. Mi nombre es Alfredo de Vagna, soy el director general del Progribo, soy el fundador de la Academia del Progreso, fundador de Líderes del Progreso en Acción y tu anfitrión del programa Progresando Ando. Me parece algo increíble que hemos estado compartiendo durante 28 días que no solamente ha transformado tu vida, sino que además ha vuelto a transformar la mía. Y de eso no sabes el agradecimiento tan profundo que siento hacia ti por haber estado conmigo todos estos días. Antes de comenzar, en la práctica anterior nosotros hablamos de esa persona en espejo mágico, de la cual debemos sentir un total y profundo agradecimiento. Quiero saber, cada vez que pasabas por ese espejo te sonreías, te picabas el ojo, te decías las palabras mágicas, ¡gracias! ¿Cómo te sentís? Me encantaría saberlo. Porque cuando nosotros sentimos esa gratitud hacia nosotros, aprendemos a aceptarnos tal y como somos. Dejamos de criticarnos cruelmente. Nos tratamos con muchísimo amor, pero aún más importante, como te dije ayer, dejamos de tolerarle pendejadas a la gente. Porque si nosotros somos capaces de respetarnos a nosotros mismos, ¿por qué les vamos a aceptar el respeto a otras personas? No sé si alguna vez le has escuchado a alguien decir, ¡Mira, a mí no me grites! Porque si yo no dejo que mi mamá me grite, no vas a venir tú a gritarme. Bueno, esto aplica también. ¡Mira, a mí no me trates de esa manera! Porque si yo no me trato a mí de esa manera, menos vas a venir tú a tratarme de esa manera. Bueno, para la práctica de hoy. La práctica de hoy, nuestra última práctica de este reto de 28 días, es una de las más fáciles de todas. Y una que de aquí en adelante podemos practicar todos los días de nuestras vidas, para mantenernos en ese estado de gratitud. Y se trata de recordar la magia. Y tú te preguntarás, pero ya va, Alfredo, ¿y por qué es tan fácil? Es muy sencillo, déjame explicarte. Pero antes, tú estás de acuerdo que así hagas lo mismo todos los días. Si tú eres ama de casa y todos los días te levantas a hacer lo mismo. O si estás trabajando desde casa y todos los días estás trabajando en la misma oficina. Sin embargo, que puedes estar haciendo lo mismo cada día es diferente. ¿Estás de acuerdo con eso? Y tú dirás, no, pero es que yo como soy ama de casa, ni todos mis días son iguales. Pues, yo te invitaría a que veas la película que en inglés se llama Groundhog Day. En español se llama Atrapado en el tiempo, así le pusieron en España. En Chile, Argentina, México y Venezuela se llamaba El día de la marmota. Y en otros países se llamaba El hechizo del tiempo. Es una película de Bill Murray, donde él hace el rol de un arrogante meteorólogo que le toca cubrir un evento anual que es justamente el Día de la marmota. Pero lo que le sucede a él es que él se queda atrapado en el tiempo. Y se queda atrapado justamente en ese día, en el Día de la marmota. Y que todos los días se despierta en el mismo día. Allí, yo sí te podría decir que todos sus días eran exactamente iguales. Y sin embargo, te puedo decir, que si llegas a ver la película, de que él hizo que cada uno de sus días pudiera ser diferente porque empezó a aprender a ver sus días diferentes. Así que ese es el único caso donde te diría que, bueno, los días podrían ser iguales porque ves a la misma persona, los mismos eventos se pueden repetir en el mismo minuto o en el mismo segundo. De otra manera, todos los días son diferentes. Por eso, la práctica de hoy es tan sencilla, pero es muy poderosa. Y recuerda lo que decía Jim Rohn, lo que es fácil de hacer, también es fácil de no hacer. Pero sin embargo, es una práctica súper fácil. Y se trata de recordar las bendiciones del día anterior. Y lo que vas a hacer es que vas a recorrer mentalmente todo tu día desde que te despertaste, desde el almuerzo, desde en la noche, cuando llegas a tu casa, la cena y cuando te acuestas a dormir. Ahora, lo que yo te pregunto. Mientras vas recorriendo cada una de las cosas que te hayan pasado desde que te despertaste en la mañana, en la tarde, en la noche, tú crees que con todo este conocimiento que has ganado durante estos ya 28 días el día de hoy, crees que será para ti fácil buscar razones por las cuales puedas estar agradecido durante el día, durante el día anterior. Por ejemplo, si te despertaste, decía como pensar, cuando te despertaste en esa cama, ¡Wow! Me desperté en esa cama que tanto me gusta, gracias, gracias, gracias. Y en la mañana, a lo mejor tu esposa o tu esposo te hizo ese desayuno, esos huevitos con tocinetas, o lo que sea, que estuvo muy rico y a lo mejor te brindaron un café. ¿Tú crees que sería fácil para ti conseguir esas bendiciones o esos agradecimientos? Y si todavía tienes problemas, para conseguirlas es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es preguntarte, ¿qué cosas maravillosas me sucedieron el día de ayer? Y eso va a llevar a tu mente a buscar respuestas que te van a conectar con la magia del agradecimiento. Quizás durante ese día, el día anterior obviamente, tuviste una llamada inesperada. ¿De quién fue esa llamada? ¿Qué te dijo? ¿Qué buena noticia te dio? O quizás te fue bien en esa entrevista de trabajo que estabas esperando y viste esa sonrisa de esa persona como que, wow, sí, esta es la persona que yo estaba buscando. O, por ejemplo, para las personas que están en estos países que tienen problemas con el agua, con la electricidad, con todo eso, sobre todo en Venezuela. Ya te llegó el agua y pudiste hacer la limpieza de tu casa. Esa es una cosa para estar agradecido, sobre todo cuando te hace falta. Quizás escuchaste un podcast, Progresando Ando, que te inspiró a tomar una acción específica que te pudo ver transformado al día. O quizás conociste, saliste de una cita y conociste a alguien que podría tener un potencial como pareja. O quizás viviste una situación donde normalmente perdías la paciencia y esta vez como que te pudiste controlar. La idea es que justamente revivas en tu cabeza el día anterior, pero buscando todas esas cosas que te puedan conectar con la gratitud y que puedas hacer una lista mentalmente o también la puedes escribir en tu ordenador o en tu diario por cada una de esas bendiciones o de cada uno de esos agradecimientos y puedas sentir y decir la palabra gracias. Si te pones a pensar, realmente nosotros a veces cuando estamos echando en un cuento a alguien del día anterior, de las semanas anteriores, lo que estamos buscando son cosas que podamos quejarnos. Vamos a cambiar eso y vamos a buscar cosas en las cuales nosotros nos podamos agradecer del día anterior. Y de aquí en adelante no te voy a decir, bueno, busca 10 o busca 7 o busca 3. No hay un número predeterminado de bendiciones o de agradecimientos que puedas buscar. Simplemente recuerda, recuerda mentalmente o escribe tantos agradecimientos como te acuerdes. Porque la idea es que te despiertes en gratitud, que vivas en gratitud. Y eso te va a convertir en un alquimista en tu vida porque todo lo que toques se va a convertir en oro. Así que para la práctica mágica número 28, recuerda, vas a contar tus bendiciones, vas a repetir los pasos del 1 a 3 desde la práctica mágica número 1. Vas a hacer una lista de tus 10 bendiciones, vas a escribir por qué estás agradecido, vas a releer tu lista y al final de cada bendición vas a decir y sentir las palabras mágicas. Gracias, gracias, gracias. Luego vas a recordar la magia enumerando las bendiciones de ayer. Las vas a escribir y si tienes algún problema recordando o tratando de descifrar cuáles pudieron haber sido esas bendiciones o esos agradecimientos, simplemente hazte la pregunta, ¿qué cosas buenas me sucedieron ayer? Vas a explorar toda la superficie del día anterior hasta que te sientas satisfecho por haber recordado y escrito todas esas cosas que puedas ver como bendiciones o agradecimientos. Y cada vez que recuerdes o escribas cada una de esas, lo que vas a hacer es decir mentalmente y sentir la palabra mágica, gracias. Después lo que puedes hacer es, vas a escribir esta lista si deseas, en voz alta o mentalmente. Puedes hacer una lista rápida de todas las cosas que te sucedieron ayer, por esas que puedas estar agradecidos. O una, puede ser algo muy corto y muy detallado o simplemente puede ser algo que recuerdes mentalmente, ¿ok? Recuerda, hoy antes de dormir vas a tomar tu piedra mágica y vas a recorrer todas esas cosas maravillosas que te hayan pasado durante el día. Vas a elegir una y vas a decir la palabra mágica, gracias, gracias, gracias. Pero no hemos terminado. Si tú eres como yo y cuando llegas al capítulo final de tu serie favorita y te quedas así como que, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? A mí me pasa eso muchísimo. Después de terminar una de esas series favoritas, yo me quedo así como que, ¿y ahora? Te queda como un vacío. No te preocupes, porque Ronda nos deja un plan para el resto de nuestras vidas. Si queremos continuar con la gratitud como un estilo de vida y no como algo temporal por 28 días, simplemente para solucionar algún aspecto de nuestras vidas y ya. Así como con las dietas, ¿no? Son cambios temporales que hacemos para un fin específico. Porque, ven desde este punto de vista, si las quejas se convirtieron en un estilo de vida para nosotros por mucho tiempo, ¿por qué no cambiar nuestro estilo de vida a uno más saludable, mental y emocionalmente, pero que nos dé verdaderos beneficios? Lo importante de todo esto es que durante todos estos días hemos creado una base fundamental de gratitud, pero es solamente eso, es una base. Porque si tú, por ejemplo, has comido mal toda tu vida y tienes problemas de peso, de salud, 28 días de un estilo saludable te va a dar una base, pero eso no va a ser suficiente, ¿ok? Que es lo que pasa con las dietas. O si, por ejemplo, has tenido problemas financieros toda tu vida, 28 días de conocimientos o de ahorrar te va a dar una base, pero no te va a solucionar el problema. Lo que te va a dar resultados constantes, y esto me gustaría que lo escribieras, lo que te va a dar resultados constantes es la práctica constante de estos conocimientos. No la práctica temporal, la práctica constante de estos conocimientos. Así que el plan de aquí en adelante es muy sencillo. De la misma manera, quizás hay personas que crean una rutina para hacer ejercicios semanales, espero que seas una de esas personas. Puedes hacer las prácticas de gratitud. Hay personas que eligen hacer ejercicios tres veces a la semana, o cuatro veces a la semana, o cinco veces a la semana, o todos los días, o todos los días. A diferencia que con la gratitud no necesitas en realidad un día de descanso porque no vas a terminar con todos los músculos adoloridos, ¿ok? Es uno de los grandes beneficios de practicar la gratitud todos los días. De aquí en adelante lo que vas a hacer es que vas a elegir cuántas veces a la semana deseas practicar la gratitud. Y durante esos días puedes hacer solamente la práctica de hoy, recuerda la magia, o si deseas enfocarte en temas específicos e incluir esos días dentro de tu rutina. Por ejemplo, si tú durante la semana quieres trabajar, sabes que esta semana me voy a enfocar en dinero y relaciones. Entonces podrías hacer la práctica mágica de hoy, que es recuerda la magia. Puedes hacer al día siguiente el imán del dinero, puedes hacer luego sana mágicamente tus relaciones. O si por ejemplo quieres trabajar la parte de salud y quieres hacer realidad tus deseos de tu lista, podrías hacer la práctica mágica de hoy, recuerda la magia. Podrías hacer el de magia y milagros en la salud y el de hacer realidad tus deseos. Como parte de tu rutina diaria, lo que puedes hacer es también mantener la práctica de la piedra mágica para que te puedas también ir a dormir en gratitud y también la de los polvos mágicos. Todo esto depende, mis queridos amigos, del nivel de resultados que tú desees obtener en tu vida y de qué tanto desees utilizar la ley de la atracción a tu favor. ¿Ok? Porque algo que es importante que recuerdes es que nosotros a pesar de que nos han hecho creer que somos seres individuales, energéticamente estamos conectados con esa energía superior, con el universo, con Dios, como lo quieras llamar, con la divinidad infinita que nos hace a todos uno. Y nuestro canal de comunicación con toda esa energía universal, con toda esa energía divina, se llama gratitud. Nunca lo olvides. Y ya para finalizar, cuando nosotros nos comprometimos, cuando yo personalmente me comprometí a hacer este reto para la comunidad, realmente yo pensé en hacer algo sencillo. Yo había pensado en quizás hacer unos audios diarios con las prácticas y dar, bueno, el día de hoy vas a hacer tal cosa y ya. Pero es que en realidad mi naturaleza no me deja hacer las cosas a medias. Si yo voy a hacer algo, lo hago bien. Si no, no lo hago. Y por eso este reto se convirtió en toda una producción con muchísimo trabajo todos los días y en colaboración de todo mi equipo. De verdad que gracias a todo mi equipo. En especial, si han visto las ediciones de video, les recomiendo que les den una felicitación especial a una querida colaboradora que se llama Eddeseir Aguilar, que fue la que se encargó de hacer toda la magia de la parte de videoedición. Nosotros inicialmente lo que íbamos a hacer es que íbamos solamente a abrir los primeros días del reto y el resto solo iba a estar disponible para la comunidad paga de líderes del progreso en acción. Tú preguntarás, pero Alfredo, ¿y por qué ibas a hacer eso? O sea, si este conocimiento tiene tanto valor. Te explico por qué. Porque como tú lo has aprendido en este reto, el poder de dar es más fuerte que el poder de recibir. Y lamentablemente, en estos últimos tiempos, se ha creado toda una comunidad de personas que quieren todo gratis. Lo que esta comunidad no entiende es que con esa mentalidad lo que estás haciendo es conectándote constantemente con la escasez y que además el que no invierte no aprecia. Y todos aquellos, como nosotros, que seguimos generando puro contenido gratuito, lo que estamos haciendo es un daño a toda esa comunidad. Porque toda esa comunidad cree que se está comiendo al mundo, consumiendo puro contenido gratuito y sin invertir un centavo en su mejoramiento personal. De por sí, hay una historia muy interesante que me sucedió durante estos días que estaba haciéndolo del reto. Una persona con la cual ya he colaborado anteriormente me dijo, mira Alfredo, he estado buscando una persona a la cual pueda exponer al mundo en diferentes medios digitales y en diferentes medios incluso de radio, de periódicos y todas esas cosas. Me dice, a mí me contactaron muchísimas personas por esto, pero realmente no conecté con lo que esas personas estaban tratando de hacer. Y yo conecto con tu mensaje, conecto con lo que estás tratando de hacer por la región. Pero, por más que yo quisiera hacerlo, no te lo puedo hacer gratis. Porque, como ya tú conoces, hay una energía universal que necesita un intercambio. En el cual tú te beneficias con algo, yo me beneficio con algo. Y nosotros tenemos que definitivamente cumplir con esa energía universal. Y yo le dije, claro, yo entendiendo cómo funciona todo, yo le dije, claro, por supuesto. A mí me parece genial porque estoy muy de acuerdo con esa filosofía. En la mayoría de los casos tiene que haber un intercambio. Si tú eres el tipo de persona que solamente recibes, 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 y no das nada a cambio, va a ser muy difícil que te vaya bien en la vida. Sin embargo, nosotros decidimos abrir el reto gratuitamente para todo el mundo. Porque yo siento que esto que hemos vivido en estos 28 días es la base fundamental del desarrollo personal. La gratitud es la base fundamental del desarrollo personal. Y que es necesario que la mayor cantidad de personas lo vean para que puedan cambiar la perspectiva del victimismo. Y que entiendan que la única manera que su mundo puede cambiar es que cambien ellos mismos. Porque es importante que estas personas entiendan que ellos no son víctimas del mundo. Y que sí tienen el control para cambiar sus vidas. Aunque, te comento algo. Por experiencia, estoy seguro que a pesar de ser gratuito, muchas personas lo van a comenzar. Pero muy pocas lo van a terminar. ¿Por qué? Porque no les costó absolutamente nada. Y si no les costó absolutamente nada, no lo aprecian. Pero a ti, que te encuentras conmigo en este día 28 y que completaste tu reto completo día a día, quiero darte las gracias de todo corazón. Y quiero felicitarte por el compromiso que adquiriste, no conmigo, no conmigo, sino contigo. Con tu mejoramiento personal. Ese compromiso por cambiar tu mundo. Porque al cambiar tu mundo, nos vas a estar ayudando a todos nosotros a cambiar el resto del mundo. Ha sido para mí todo un honor acompañarte en este viaje maravilloso que yo estoy seguro tendrá grandes frutos en tu vida como lo ha tenido en la mía. Y recuerda que si este reto ha transformado tu vida de alguna manera positivamente, no te lo quedes. Compártelo con todas las personas a las que les puedas hacer llegar este reto para que transformes también sus vidas. No dejes de invertir en tu crecimiento personal porque lo caro no es lo que inviertes en tu educación personal. Lo costoso es lo que sucede si no lo haces. Muchísimas bendiciones y un gran abrazo. Gracias, gracias, gracias por acompañarme en otro episodio de Progresando Bando. Si te ha inspirado o aportado algo valioso, te invito a suscribirte y dejar una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando. Y si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de este episodio, no dudes en compartirlo. ¿Quién sabe? Hasta te lo agradezcan comprándote tu comida favorita. Si deseas apoyar más activamente este programa, puedes donar o puedes considerar obtener nuestra membresía exclusiva. Y por menos de lo que cueste un café al mes, tendrás acceso a recursos adicionales. Solo imagina que me estás invitando a ese café mientras conversamos sobre progreso y evolución. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio de este emocionante camino hacia el progreso y la evolución personal.